Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy my name is Dongui, y después de mucho tiempo, me he animado a hacer un nuevo capítulo, de la sección de Dongui Contesta Preguntas, para serles honesto, una de las razones por las que hago este video, es porque recientemente he estado muy ocupado, principalmente con asuntos de la universidad, y bueno, pensé que, para no dejarlos sin contenido por mucho tiempo, lo mejor sería que hiciera un video simple, al igual que en los otros videos, no contestaré preguntas tontas, o tampoco preguntas que ya me hayan hecho en el pasado, pero bueno, con esto dicho, que comience el video. Debo admitirlo, si hubo un tiempo en el cual tenía muchas ganas de hacer mods para Doom, de hecho, en el pasado, pensé que sería genial crear un mod, inspirado en Total Overdose, un juego de mi infancia, pero bueno, al final se me hizo algo muy difícil, así que lo deje a los pocos días. Si lo conozco, y aunque pienso que se trata de un videojuego, lleno de ideas geniales, también pienso que necesita algo más de trabajo, ya que hasta cierto punto, el juego hoy en día aún lo siento como si estuviera en beta, y sobre mis shooters favoritos, aparte de Doom, también me gusta Halo, o al menos el primero, también Team Fortress 2, Fallout New Vegas, y The House of Dead 2, y 3, aunque pensándolo bien, esta tal vez no cuente, ya que se trata de una saga de shooters sobre rieles. ¿Acaso eres nuevo en el canal? Obviamente me gusta Mortal Kombat, digo, si hasta le dedique un top, y además, casi siempre hago referencias a la franquicia de videojuegos en mis otros tops, y mi Doom favorito es el 2, tanto por la música, como el diseño de niveles. No, de hecho, ya han pasado varios meses desde que no veo anime, sobre los Deftones, yo solo conozco una canción de ellos, que es, Back to School, y sobre la última pregunta, bueno, supongo que te puedo recomendar Sexy Comando Gaiden, es un anime de comedia un tanto viejo, que se encuentra entre mis favoritos, en el pasado le hice una reseña, por lo tanto, si quieres escuchar una opinión más detallada, te recomiendo verla. Si, y supongo que más de 100, digo, no es como si llevara la cuenta de cuantos animes he visto, la respuesta a la tercera pregunta es no, sobre los juegos que he jugado, me sería imposible mencionar todos los que he jugado en toda mi vida, pero muy como mínimo te puedo decir, que recientemente me la he pasado jugando Raimu Bros, mi Mugen personal, y obviamente todos los juegos piratas a los que les he dedicado reseñas últimamente, y sobre la última pregunta, desconozco del todo como es el juego, pero por lo que me han enseñado, dudo que sea de mi tipo, por lo tanto, no tengo interés en jugarlo, y dedicarle un video, aunque pensándolo bien, eso también sería innecesario, ya que según lo que tengo entendido, este juego es muy famoso, y por lo tanto, dudo que yo pueda aportar algo nuevo. Aunque no me inspire de ningún lado para mi sección de juegos piratas y SCP, si puedo decir que mis tops, están inspirados en los tops de Dross, pero no en sus tops actuales de terror, sino en sus primeros tops que estaban dedicados a los videojuegos, algunos de estos tops se encuentran entre mis videos favoritos, no solo de Dross, sino de todo Youtube. Yo no soy de ese tipo de personas, entiendo que con el tiempo, hay cosas que te pueden dejar de gustar como lo hacían en el pasado, pero agarrarles odio. Por favor, eso es demasiado, aún para alguien serio, apático, y pesimista como yo. Curiosamente, tengo descargado ese juego, ya lo tenía desde hace meses, y gracias a tu comentario me acabo de acordar de este, pero bueno, sinceramente lo dudo. Digo, dejando el video de Age Doom, y las reseñas de juegos piratas con contenido pornográfico, la verdad es que no tengo interés en comenzar una sección de juegos hentai, lo veo como algo un tanto exagerado y riesgoso, además, pese a que el video de Age Doom tuvo mucha aceptación, estoy seguro que serán pocas las personas que estén de acuerdo en una sección de este tipo. El único juego de Tekken que he jugado y poseo, es el de Nintendo 3DS, que debo admitirlo, solo lo compré porque era muy barato, y creo que mi personaje favorito de Mortal Kombat, es Scorpion. Creo que la única franquicia de Nintendo que me gusta, es Ferenblem, sobre el contenido de YouTube, no sé qué decir, recientemente han habido muchos YouTubers que me han parecido de lo peor, pero al mismo tiempo, no voy a generalizar, y decir que por estos, el resto de YouTube se ha ido a la mierda, me gusta el hentai, eso no te lo niego, pero mis gustos son cosa personal, aunque si te aviso que el tipo de gente que más odio, es el gore, o cualquier género pornográfico relacionado con la muerte, y sobre la última pregunta, si, en el futuro tengo pensado hacer, reseñas de otros juegos que me gustan, pero la razón por la que me tardo tanto en hacerlos, es porque al menos para mi, me es más fácil criticar, que encontrar argumentos positivos para recomendarle algo a las personas. Yo ya he enseñando, tanto mi cara, como mi voz en varios vídeos, principalmente en vídeos viejos, por ejemplo, mi antigua serie de gameplays, que hice cuando aún era un adolescente, pero bueno, dudo mucho que en el futuro haga más vídeos mostrando mi cara, o usando mi voz, simplemente, porque no veo razón alguna para hacerlo. Pienso que está bien, digo, entiendo que a algunas personas les molesten los cambios, pero al final, los creadores de contenido, son los únicos que deciden cómo hacer sus vídeos. Creo que Ninja Gaiden 3, para el Nintendo de 8 bits, aunque siendo sincero, yo nunca he sido un gran fanático de los juegos de plataformas, es más, yo lo veo como un género mucho más irritante, y difícil, que los shooters de naves. Obviamente los he jugado, digo, los vídeos que se muestran en las reseñas, son grabaciones que hice de mí mismo, jugando el juego que estoy reseñando. El primer mod que llegué a jugar para Doom, fue el de los mercenarios, ya saben, aquel mod de Resident Evil 4. Si, llegué a jugar Quake 4, y los SCP, son una serie de historias de ciencia ficción, que se relacionan unas con otras en el mismo universo ficticio, pero bueno, si quieres saber más de la fundación, visita la pestaña de información en la wiki hispana, lo siento, pero tampoco quiero alargar el vídeo de manera exagerada dando una enorme explicación. De nuevo, si quieren saber más de la fundación, visiten la wiki hispana, ahí van a encontrar explicaciones muy grandes y detalladas, de todo lo relacionado con el universo de los SCP. Bueno amigos, esto es todo por hoy, lo siento si el vídeo quedó muy corto, en especial cuando me mandaron cientos de preguntas, pero tal como lo dije al principio, no cuento con mucho tiempo, pero desde ahora les aviso que no se preocupen, ya que pienso hacer una quinta parte, donde me aseguraré de contestar todas las preguntas que me mandaron, pero bueno, espero que muy como mínimo, el vídeo los haya entretenido, si ese fue el caso, me gustaría que dejaran un like, comentaran lo que les pareció el vídeo, y se suscribieran si aún no lo han hecho, espero verlos en otro vídeo, aquí se despide, my name is Donway. ¡Suscríbete!